Santo Evangelio de hoy, jueves 16 de mayo de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos Mandó que le quitaran las cadenas Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín Y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos Y otra de Fariseos exclamó Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos Y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre Fariseos y Saduceos Que ocasionó la división de la asamblea Porque los Saduceos niegan la otra vida Sea de ángeles o de espíritus resucitados Mientras que los Fariseos admiten ambas cosas Estalló luego una terrible gritería Y algunos escribas del partido de los Fariseos Se pusieron de pie Y declararon enérgicamente Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado Que el comandante Temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel En la noche siguiente Se le apareció el Señor a Pablo Y le dijo Ten ánimo Pablo Porque así como en Jerusalén Has dado testimonio de mí Así también Tendrás que darlo en Roma Palabra de Dios Salmo responsorial Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Bendeciré Al Señor que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha No vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás En la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel ver La corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me enseñarás El sendero de la vida Me saciarás de gozo En tu presencia De alegría perpetua A tu derecha Protégeme Dios mío Dios mío Que me refugio en ti Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Padre No solo te pido Por mis discípulos Sino también por los que Van a creer en mí Por la palabra De ellos Para que todos sean uno Como tú Padre En mí Y yo en ti Somos uno A fin de que sean uno En nosotros Y el mundo crea que tú Me has enviado Yo Les he dado la gloria Que tú me diste Para que sean uno Como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que su unidad Perfecta Y así el mundo Conozca que tú Me has enviado Y que los amas Como me amas a mí Padre Quiero que donde yo esté Estén también conmigo Los que me has dado Para que contemple mi gloria La que me diste Porque me has amado Desde antes de la creación del mundo Padre justo El mundo No te ha conocido Pero yo sí te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste Yo les he dado a conocer Tu nombre Y se los seguiré dando A conocer Para que el amor Con que me amas Este con ellos Y yo también En ellos Palabra del Señor La primera lectura De hoy jueves Nos dice Que Pablo sube a Jerusalén Y va al templo Donde Dice que no es necesario Circuncidarse Para ser cristiano Pero muchos creyentes judíos Son participarios De mantener La ley de Moisés Estas diferencias Acaban con Pablo En la cárcel Después de largo tiempo Encadenado El tribuno romano Convoca A los sumos sacerdotes Y al consejo judío Y lleva a Pablo Para poner en claro De qué Se le está acusando Pablo Sabe que el partido De los saduceos No cree En la resurrección Mientras que el partido De los fariseos Cree en ella Ante ellos Expone Yo soy fariseo Hijo de fariseos Se me juzga Por mi esperanza En la resurrección Este testimonio cristiano Provocó Un altercado Entre los dos Grandes corrientes Religiosas De la época Que hubo que llevar De nuevo A Pablo A la cárcel A la noche siguiente Se apareció El señor a Pablo Y le dijo Ánimo Como has dado Testimonio de mí En Jerusalén Así Debes darlo También en Roma Pero la gran pregunta Que nos deja Esta primera lectura Es ¿Cómo es tu testimonio Cristiano? No hagas De la fe pascual Una ideología Sin un testimonio Vivo de encuentro Con el resucitado Ánimo En esta tarea Te apoya Jesús Jesús Ora Y pide En su oración La permanencia De sus discípulos En el amor El Padre Que es el guarda A los discípulos Y creyentes No pide Perseverarlos De dificultades Sino Conservarlos Bien anclados En la unidad Que da el amor Si la unidad En el amor Es argumento De fe El gran escándalo Y argumento En contra es Una iglesia Y unos corazones Divididos La unidad Se logra Por la manifestación De la gloria Que es el amor De Dios Que se da En Jesús En su obra En su mensaje Que se prolonga En los discípulos Que viven El mandamiento Nuevo Del amor La unidad Que se da En Dios Es la que pide Jesús Y se aprende Estando con Él Viviendo Su misma condición De hijo Contemplando Su gloria Experimentando Su amor Amando Como Él Encarnando El amor Como alternativa De vida Y de convivencia Feliz para la humanidad Pues la invitación Que nos deja El Santo Evangelio De Jueves Es Orar Amar Y lo más importante Cultivar Una fe Pascual Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén